Es una escuela de formación profesional centrada en lo que son las nuevas tecnologías y la innovación. Queremos ser un referente en Andalucía Oriental, en la región y en toda la zona de Andalucía Oriental, de lo que es formación de calidad y con salidas profesionales, con empleabilidad, que al final del día es igual de importante tener una formación de calidad como lo es que luego te dé opciones o garantías de conseguir un trabajo en condiciones. El proyecto surge ya hace más de un año y medio cuando una serie de empresarios comentábamos la dificultad de conseguir trabajadores cualificados para ciertas áreas, para lo que son la programación, los videojuegos, la animación y el modelado, la impresión 3D. Todos estos empresarios nos dimos cuenta de que los últimos trabajadores que veníamos contratando todos eran de fuera, no solo de Linares, fuera de la provincia, los traemos de Madrid, de Valencia, de Málaga, de Sevilla, pero no teníamos aquí una cantera o un grupo o un núcleo de trabajadores cualificados en estas áreas tan demandadas. Entonces, dada el bagaje y experiencia en formación que teníamos algunos de los socios, ya digo tanto como profesores, llevamos muchos décadas, algunos como profesores, como jefes de estudios, como coordinadores de ciclo, incluso como directores de centro, pues decidimos crear una escuela para dos motivos. Uno, obtener cantera de trabajadores para nuestras propias empresas y dos, aportar a lo que es Linares y a toda la región, generando pues esos trabajadores cualificados, ya no solo para nuestras empresas, sino para todo el sector y para atraer empleo también aquí en Linares, sabiendo que aquí hay una escuela donde se forman muchos trabajadores todos los años, muchos potenciales trabajadores todos los años, pues que las empresas decidan crear aquí centros de trabajo y para absorber esos trabajadores. ¿Por qué en Linares? Bueno, pues en Linares porque las empresas del grupo estamos aquí bien afincadas y asentadas, algunas también evidentemente tenemos presencia por toda España o incluso internacional, pero en Linares nos parece una zona interesante por ubicación geográfica, evidentemente, entre los mercados grandes de Madrid y los mercados grandes de Málaga y Sevilla. Es un cruce de caminos, eso lo sabemos históricamente, es una ciudad con tradición de industria y al final del día lo que nosotros enseñamos se usa para hacer videojuegos y aplicaciones, pero también mucho en el mundo industrial, para el prototipado, para hacer todo el tipo de modelados de los entornos interactivos, la impresión 3D, todo eso en el ámbito industrial cada vez tiene más salida, con lo cual creíamos que era un sitio idóneo y además encontramos una serie de apoyos institucionales y una serie de puntos fuertes aquí, con lo cual decidimos apostar por crear la escuela en Linares, que además entendíamos que le viene bien a la ciudad que haya otra opción de formación en tecnología, porque somos, ya os digo, un centro único aquí en Linares y bastante único dentro de la provincia también. Este es un consorcio de empresas formadas por la Cámara de Comercio, que siempre ha estado muy interesada en el ámbito de formación y da mucha formación a lo largo del año, con lo cual quería apostar por formación de calidad y en este caso orientada a la tecnología. Está formada por el Centro Tecnológico CTMED, que es un centro puntero en I más D y en muchas de las tecnologías más demandadas del mercado, como son la realidad aumentada, realidad virtual, en fin, prototipado, muchas cosas del ámbito industrial y para nosotros es esencial que esté, porque es un nexo de unión con la industria, había su patronato, hay muchas empresas con las cuales podremos enviar a los chicos de práctica, con lo cual es un apoyo muy fuerte. Y luego hay tres empresas privadas, como son el Grupo Signova, que es una empresa muy potente en el mundo de la impresión 3D, están presentes por toda España, están creciendo muchísimo y son expertos y pioneros en el mundo del 3D, con lo cual, de nuevo, a nosotros nos aportan mucho a nivel tecnología. Está el Grupo LinaRed, que trabaja en el ámbito de las telecomunicaciones y el desarrollo web, que también son interesantes porque el mundo web sigue teniendo mucho tirón y hecho con clase y con calidad, pues salen cosas muy chulas. Y por último está Banadis, precursora también de la iniciativa como tal, que es una empresa de Madrid de la que yo provengo y somos una consultora tecnológica especializada en el mundo de las aplicaciones móviles y los videojuegos. Aparte de estas cinco empresas, estamos apadrinados por el CEF, el Centro de Estudios del Vídeo, que es una escuela muy grande que está con centros en Madrid y Barcelona y están abriendo también en Portugal. En el Centro de Madrid hablamos de más de mil alumnos, es una escuela con mucha solera, tienen 42 años de experiencia en el mundo audiovisual y con nosotros han trabajado en el mundo de las aplicaciones móviles y en los videojuegos la última década. Llevamos 10 años desde que arrancamos la Escuela de Barcelona con el ciclo de animaciones, de animaciones 3D, y la verdad es que están teniendo muy buen éxito estos dos ciclos, precisamente, que traemos a Linares, estos dos técnicos superiores. En el CEF están teniendo mucho éxito y una inserción laboral, ya te digo, del noventa y tantos o el cien por cien, según el caso de los dos técnicos, con lo cual, el contar con el apoyo del CEF, su metodología, sus convenios para doble titulación y demás, también nos fue importante. Bueno, pues en este hecho ofertamos dos técnicos superiores, el de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, o aplicaciones, como lo llamamos nosotros cariñosamente, y el de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, o videojuegos, como lo llamamos. El multiplataforma es muy multiplataforma, es un programa muy potente, en el cual damos desarrollo web, por una parte, tanto de la parte de servidor como la parte de front, digamos, luego damos también la pata de desarrollo móvil, y trabajamos las dos plataformas. A diferencia de cualquier otro centro, o de otros centros que en general solo trabajan con Android, por coste de los equipos, licencias y demás, nosotros ofertamos para que los alumnos salgan preparados, el primer año aprenden Android y el segundo año aprenden iOS, o hacer aplicaciones para iPhone, y con lo cual son desarrolladores totalmente multiplataforma, con lo cual saben web y las dos plataformas móviles más demandadas del mercado. Y es un técnico superior con mucho, mucho éxito en el mercado, o de hecho tiene un 100% de inserción laboral, es garantizado que con estos estudios alguien va en contratrabajo. Como dice nuestro profesor en el primer día de clase, dice bienvenidos al fin de la precariedad laboral. Estáis estudiando algo que os va a garantizar trabajo, el resto de vuestra vida y trabajo en condiciones. El otro técnico superior que tenemos es el técnico superior en animaciones 3D, juegos y entornos interactivos. Básicamente se centra en el desarrollo y todas las técnicas necesarias para el desarrollo de videojuegos. Tiene cuatro patas, como yo siempre digo, que son el dibujo conceptual, lo que viene siendo los dibujos y la parte artística, para hacer un dibujo en papel o tener una idea y plasmarla. Luego el modelado, donde esa idea la llevamos a digital y la modelamos, ya sea en 2D o en 3D, con mayor grado de detalle. A partir de ahí pasamos a la animación, donde hacemos que ese personaje o lo que hayamos modelado pues se mueva, tenga distintos movimientos e interacciones. Y por último la programación, donde insertamos ya el personaje animado en un entorno en el cual hay otros personajes y puede trabajar, interactuar con ellos o jugar con ellos. Con lo cual es un producto muy potente, en el cual el primer año les enseñamos la base de estos cuatro puntos y a partir de ahí en el segundo, como ocurre en la industria y ocurrirá en la industria, ellos se van a especializar en uno de esos cuatro roles, según el que mejor se les dé, el que más les motive, el que más les guste, pues se especializan en uno de esos cuatro roles y trabajan en un proyecto de videojuego y al final del segundo año pues tienen un videojuego comercial desarrollado por los alumnos, mentorizado por nuestros profesores y que salen con unas calidades, vamos, que parecen juegos de PlayStation totalmente. Con lo cual, bueno, salen los chicos muy, muy bien preparados y luego pues las salidas laborales del técnico superior, más allá de hacer videojuegos, también está el cine de animación, está todo el tema de modelado que se está llevando en la industria para hacer un prototipo, para hacer una impresión 3D, todo eso se está... Hay mucha demanda de profesionales que sepan modelar, mucha demanda de profesionales que sepan usar también la programación en Unity, pues para entornos interactivos, para realidad aumentada o virtual, con lo cual pues de nuevo es la inserción que tenemos en Madrid y Barcelona es superior al 90% en este técnico superior y esperamos aquí en Linares pues llegar prácticamente a esos números. De hecho usamos una metodología basada en proyectos para nosotros y creemos mucho en la evaluación continua, para nosotros la evaluación continua es esencial. Los exámenes, evidentemente hay que tener exámenes, pero los exámenes al final del día uno llega en dos horas concretas de un día concreto y tiene que demostrar la valía. Para nosotros es mucho más interesante y mucho más importante el trabajo que haya realizado a lo largo de todo el curso escolar en una asignatura al alumno, es decir, su participación en clase, los ejercicios que haya hecho en clase, los deberes que haya podido tener y sobre todo lo que digo, los proyectos. Trabajamos con proyectos y cada X tiempo, cada dos meses o así, tienen una entrega final, una entrega digamos de un trabajo ya de mayor envergadura. Y lo que les permitimos es, pues imaginaros, les damos el día uno el enunciado y hasta el 30 tienen para presentar ese ejercicio resuelto, ese proyecto realizado. Y si lo presentan antes, lo presentan el día 10, el profesor se lo corrige, les dice, bueno, pues tienes un 5, tienes un 6, pero puedes mejorar esto, esto y esto, otro. Y pueden volver en los días restantes hasta la fecha de límite pueden volver a mejorar su proyecto, su trabajo y volver a entregarlo. A lo mejor el día 20 lo vuelven a entregar y el profesor dice, perfecto, tienes un 8, pero si me trabajas un poco más el sonido o el no sé qué o tal, te puedo mejorar incluso la nota. Y tienen hasta el 30. Entonces trabajamos donde lo que se premia es el que se lo curra, el que realmente muestra esfuerzo, muestra dedicación y está dispuesto a trabajar y mejorar su resultado. Y eso es lo que nosotros premiamos. Una evaluación continua basada en una serie de hitos que llevan la mayor parte de la nota, aparte de evidentemente los exámenes. Y luego los dos técnicos superiores en el segundo año, durante 6 meses, trabajan en un proyecto final. Como he mencionado, pues el de en videojuegos es la realización de un videojuego comercial y en el de desarrollo de aplicaciones multiplataformas ellos salen con una aplicación realizada en iOS o en Android. O en ambas plataformas y el objetivo es eso, que sepan realizar una aplicación comercial para el final de sus estudios. La inserción laboral en estos dos técnicos superiores es altísima. En nuestra Escuela de Madrid y Barcelona la experiencia que tenemos es de prácticamente el 100% en desarrollo multiplataforma y del 90 y tantos en el de animaciones 3D. El objetivo aquí es replicar esa experiencia y visto el mercado que hay y bueno, realmente el de desarrollo de multiplataforma también se da en algunos centros públicos. Aquí en Jaén, pues he hablado con los jefes de estudio, los directores de todos esos centros públicos y me ratifican en lo mismo. Multiplataforma tiene el 100% de disección hoy en día. Nadie que estudie este ciclo está en el paro y si está es porque quiere. Eso es multiplataforma. El de animaciones 3D pues somos el único centro de la provincia. No hay ningún centro privado ni público donde se dé este ciclo. Con lo cual, somos los primeros que vamos a lanzar gente al mercado con este ciclo aquí en Jaén y desde luego simplemente que con las empresas que forman el consorcio ya tengo para rellenar dos o tres promociones de trabajadores con lo cual estoy tranquilo de que va a haber una inserción también muy alta porque estamos deseosos que salgan los alumnos para poder ponerlos a trabajar y a realizar todas las cosas que van a aprender en los dos años. Nuestros productos de estrella evidentemente son los dos técnicos superiores que son nuestra formación reglada y homologada por la Junta de Andalucía pero aparte vamos a lo largo del año a lanzar distintas acciones formativas. De hecho, estamos trabajando con el profesorado y con el jefe de estudio en lo que es toda la oferta para el año y el calendario de distintos cursos porque hemos visto que hay bastante demanda para chicos más jóvenes que están interesados en este ámbito pero todavía no tienen edad para entrar en un grado en un técnico superior o para gente que está interesada ya más mayor pero que está interesada a modo particular digamos hobby quieren aprender pero tienen sus trabajos y demás y no pueden dedicarle dos años de su vida a estudiar esto. Entonces, pues sí, vamos a lanzar cursos cortos de en torno a 50, 100 horas y de introducción pues al modelado de introducción a la animación de introducción a Android y luego también lanzaremos algunos más avanzados y más especializados a lo largo del año con lo cual queremos que haya formación no solo en el horario de mañana como tenemos ahora los técnicos superiores sino que haya formación también en horario de tarde e incluso en horario de fin de semana para aquellos que estén interesados en usar ese hueco de la semana para formarse. Aparte también tenemos una plataforma online muy potente que usamos en la Escuela de Madrid y Barcelona y nuestra idea es ofertar algunas formaciones también vía la plataforma online pero eso ya hablamos de a partir de enero seguramente. La oferta formativa digamos no reglada de Stage saldrá a final de octubre y mediados finales de octubre y la online para enero. Pues la acogida la verdad es que ha sido muy positiva. En general todo el mundo que se ha pasado por la escuela o toda la gente que hemos visto en distintas ferias y eventos donde hemos participado pues todo el mundo está muy ilusionado con que hay una escuela de formación en tecnologías aquí en Linares un centro como digo único con lo cual una muy buena acogida por parte del público en general. Luego los ciclos los técnicos superior pues los grupos están bastante bien de ocupación pero tenemos algunas plazas libres todavía para aquellos que se hayan quedado sin plaza en la pública o que hayan decidido ahora a última hora estudiar y formarse este año prepararse como digo yo para liderar el cambio tecnológico que se nos viene encima con lo cual pues seguimos aceptando matriculación en las próximas dos o tres semanas ya más adelante no claro porque el alumno se perdería si ha perdido tanto tiempo pero vamos que seguimos aceptando matriculaciones y también pues decir pues lo dicho que muchas veces la gente nos pone el precio como barrera o nos dice que bueno que le cuesta llegar a poder pagar esos importes que bueno efectivamente son sustanciosos pero nosotros lo que hemos negociado para que a la gente le sea mucho más fácil y tenga pues por lo menos esa barrera del precio no sea tal es por un lado una financiación donde la gente puede pagar en plazos de 12, 24, 36 bueno en años que al final pues se quedan cuotas de 200, 300 euros al mes que es algo más asumible para una familia eso es una opción lo que viene siendo la financiación y la otra opción que es lo más potente también creemos es la carencia o lo que viene siendo que la gente no comience a pagar hasta que haya terminado sus estudios es decir que el año 1 y el año 2 están estudiando el técnico superior y comiencen a pagar la devolución de ese préstamo o de ese coste a partir del año 3 o incluso el año 4 si quieren esperar un poco más de esta manera bueno pues el niño puede estar estudiando el alumno puede estar estudiando durante dos años y cuando termine como va a conseguir trabajo garantizado por las circunstancias del mercado y por lo que ha estudiado pues fácilmente pues podrá pagar esos 200 o 300 euros al mes ya con sus nóminas una vez que haya concluido con lo cual es eso es estudiar hoy y pagar mañana y encima en trabajo de calidad y con mucho futuro que vamos solo le vemos pros a todo esto claro pues la escuela está en el pleno centro de Linares en la calle San Joaquín número 12 es justo detrás de la plaza San Francisco para más señas estamos abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde y bueno pues para matricularse o bien nos pueden llamar por teléfono al 953-636-000 visitar la escuela en San Joaquín 12 como ya he dicho o pueden a través de nuestra web también contactarnos la web es escuelastech.es vale y bueno pues básicamente lo dicho siguen las plazas de matriculación o sea el periodo de matriculación sigue abierto vamos a estar abiertos hasta el 15 o el 20 de octubre con lo cual ahí tenéis unos días de margen para aquella gente que esté pensando en formarse y en este año cambiar su futuro y decir adiós a la precariedad laboral pues tenéis esa oportunidad todavía abierta y lo dicho con financiación con carencia con todas las posibilidades del mundo lo que queremos es que la gente aprenda se forme y que encuentre trabajo y que mejore su situación laboral para que la gente no 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 Gracias por ver el video